La rueda de prensa en la que queremos anunciar las sendas mociones que tanto el grupo político en la Diputación de Jaén como el grupo municipal en el Ayuntamiento de Linares vamos a presentar para instar a la Diputación de Jaén a un arreglo estructural del estadio de Linarejos compartido al 50% con la Diputación de Jaén Esta era una de las propuestas que teníamos en las últimas semanas trabajando con el grupo municipal de Ciudadanos con su alcalde Raúl Caro, con Noelia Justicia, con el propio Pedro Cintero como una de las posibles aportaciones que el grupo de Ciudadanos iba a proponer para el presupuesto de la Diputación Provincial que entendemos que el mes que viene lo discutiremos y por lo tanto esta actuación que nosotros proponemos estaba en la hoja de ruta que Ciudadanos quería proponer para la provincia como actuación inminente necesaria para este próximo ejercicio En este sentido, al enterarnos este fin de semana que por boca del portavoz socialista en Linares, Daniel Campos de que la Diputación efectivamente estaba por la labor de adoptar un acuerdo como este pues no queríamos dejar pasar la ocasión para desde Ciudadanos sumarnos a esa mano tendida que ha tendido el portavoz socialista aquí en la ciudad de Linares y decirle que efectivamente que el Ayuntamiento de Linares, gracias al compromiso que tiene tanto el alcalde como el resto de sus concejales y el equipo de gobierno va a recoger ese guante que ha lanzado por el Partido Socialista y que por lo tanto en el próximo 3 de noviembre la Diputación de Jaén presentaremos esa iniciativa para que la Diputación de Jaén esté en ese acuerdo que queremos proponer junto con el Ayuntamiento y que además intentando que sea de la manera más flexible y más beneficiosa para todas las partes lo que vamos a proponer es que en el próximo ejercicio de 2021 haya ya una consignación presupuestaria suficiente como para empezar esa actuación que sea una actuación suficiente como para que el campo de Linares esté bien hecho, quede bien en unas condiciones óptimas para la categoría que entendemos que se merece esta ciudad y este equipo y que nosotros como digo no vamos a tener ningún problema en que sea un acuerdo flexible para que sea en vez de un año un acuerdo plurianual para que a lo largo de varios ejercicios pues se vayan haciendo esas actuaciones necesarias para que el campo de Linares pues deje de tener este estado decadente y empiece a ser un estadio moderno y digno como las ciudades de Linares se merece tenemos que estar contentos porque entendemos que la predisposición anunciada por el Partido Socialista de la Diputación a alcanzar este tipo de acuerdos es una buena noticia para Linares es una buena noticia para el equipo, una buena noticia para los linarenses y entendemos que es la forma que los ciudadanos no solo de Linares sino de toda la provincia entienden necesaria para hacer la política que desde las administraciones pongamos de nuestra parte pongamos sobre la mesa que estamos dispuestos a hacer para solucionar los problemas por lo tanto nuestra gratitud al Partido Socialista a Daniel Campos como portavoz por ese ofrecimiento para firmar este acuerdo que entendemos que va a ser histórico y por nuestra parte decir que estaremos ahí, que estaremos en esa mesa el próximo 3 de diciembre llevaremos esa propuesta de acuerdo 3 de noviembre, perdón, llevaremos esa propuesta de acuerdo hasta la Diputación de Jaén de igual forma que va a hacer el grupo municipal en el Ayuntamiento de Linares para que ese sueño que tienen todos los linarenses de ver por fin reconstruido el estadio de Linarejo sea una realidad y sea una realidad cercana en el tiempo y que a lo largo del próximo año o los próximos años veamos una nueva remodelación de Linarejo digna y que sea efectiva para muchos Bueno, nosotros, yo lo que desprendo las palabras de Daniel Campos era una rehabilitación de Linarejo invitando al Ayuntamiento o a la Junta de Andalucía a adoptar ese acuerdo que la Diputación iba a estar financiando el 50% nosotros lo que no queremos es perder ni un minuto sabemos que el Ayuntamiento, porque los conocíamos desde antes del anuncio de Daniel Campos estaba dispuesto a afrontar ese 50% y sabemos que ahora la Diputación está dispuesta a afrontar ese 50% vamos a no perder el tiempo a remodelar el estadio y afloraremos otras vías más ambiciosas que pueden ser más lentas en el tiempo a futuro pero lo que no podemos hacer es ahora sentarnos a esperar a ver si conseguimos un convenio con la Junta de Andalucía para que se haga un nuevo estadio cuando tenemos ya la voluntad tanto de la Diputación como del Ayuntamiento de hacer una remodelación que sea algo más que chapa y pintura del estadio de Linarejo queremos hacer una remodelación que sirva para muchos años si a lo largo de estos años, durante este tiempo conseguimos que otras administraciones, las que sean tengan el compromiso y la voluntad política y presupuestaria de hacer un nuevo estadio aquí en Linares pues desde luego nosotros como grupo político provincial y como grupo político municipal imagino que también encantados de que vengan inversiones a Linares y más si son ambiciosas como la de un nuevo estadio de fútbol para el Club Deportivo Linares Yo no voy a entrar ahora a valorar cómo se va a organizar tributariamente o en cuestiones de Hacienda del Ayuntamiento de Linares pero sí es verdad que es una cuestión que estaba sobre la mesa que insisto antes de este anuncio porque así nos lo transmitió el alcalde de que ellos estaban dispuestos a financiar una parte importante tanto como la mitad de la remodelación del estadio y imagino que lo harían a través de los presupuestos ordinarios no se va a cerrar la puerta que incluso la Junta de Andalucía pues si a través de cualquier tipo de subvención quiere echarle una mano a la financiación de la parte que le corresponde al Ayuntamiento pues evidentemente todas las manos que vengan aquí van a ser bienvenidas pero lo que interesa ahora mismo no es perder el tiempo como te he dicho antes en ver si la Diputación va a poner 5 si el Ayuntamiento va a poner 6 y si la Junta de Andalucía va a venir y si no va a venir si no, tenemos claro que Diputación va a poner 50% si tiene el Ayuntamiento de Linares recursos y disponibilidad por el otro 50% si no perdamos un minuto más vamos a ponernos manos a la obra porque es que Linares está completamente obsoleto necesita de esta actuación y no podemos perder el tiempo en ver si ahora pone fulano tanto si fulano no sé cuánto habiendo dos administraciones que ya han mostrado su disposición a abordar desde ya esta remodelación no esperamos a nadie el que quiera sumarse bienvenido sea porque aquí todas las manos que vengan son pocas pero si tenemos ese compromiso de una financiación al 50% entre Ayuntamiento y Diputación entiendo que no hay que perder más tiempo y que ponerse manos a la obra porque es que el estadio necesita de esa urgencia necesita de esa inversión cuanto antes El objetivo en este momento es transmitir la satisfacción que nos ha producido escuchar del responsable o el delegado de Hacienda en la Diputación Provincial nuestro paisano Daniel Campos la disposición a financiar la rehabilitación y modernización del estadio de Linarejo en un 50% de las inversiones que se vayan a hacer En este sentido reitero nuestra mayor satisfacción de haber escuchado esta predisposición por parte o como representante de la Diputación Provincial para acometer esta iniciativa tan deseada por un lado algo que desde la Diputación Provincial nuestro representante de la Diputación Provincial nuestro portavoz como nosotros mismos vamos a impulsar en nuestras respectivas instituciones presentando mociones apoyando esta iniciativa que nos ha presentado de apoyar al 50% la financiación necesaria Como sabéis hablando de necesidad es más que evidente que lo que estamos pretendiendo desde Linarejo es transmitir una imagen de modernidad que no solamente de Linarejo sino desde la provincia porque sabéis que ya milita el Club Deportivo Linarejo como otros clubes que hay en la ciudad que puedan militar en otras categorías estamos transmitiendo una imagen de lo que es la ciudad de lo que es la provincia y queremos huir de esta imagen que por otros medios estamos continuamente en el candelero con una imagen despauperada vamos a ver que si en la medida de lo posible transformamos y transmitimos esa imagen de modernidad de un campo tan visitado y tan tan en los medios como es un campo de fútbol que sabemos que nos guste o no es el deporte de masa para ello como hemos dicho lo primero que tenemos que impulsar es estas mociones esperemos contar con el respaldo de todos los grupos políticos tanto en la diputación como en como en el ayuntamiento de Linares y que a continuación pues el paso siguiente que sea el incluirlo ambas administraciones o que se visibilice en los presupuestos que están a punto de o se están tramitando ya con el objeto de que se pueda aprobar antes de que finalice el año con lo que combinamos también a la diputación desde Ciudadanos Linares y Ciudadanos de Diputación a que nos pongamos en marcha y a trabajar conjuntamente cuanto antes esta 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 propuesta además conllevaría pues pues no queremos hablar de que sabiendo cuál es la situación vayamos a decir que lo que necesite y lo que no se haya hecho en 56 años se vaya a hacer en unos meses exige una calentabilización de una agenda de inversiones plurianual que que se llevará a cabo pues teniendo en cuenta además los criterios de que Inmeco mejor conoce la situación o las necesidades del campo de fútbol que que no deja de ser por un lado el club deportivo Linares como por otro lado los otros clubes que también son usuarios o pueden ser usuarios en el futuro de las instalaciones de dar una imagen de modernidad no solo de Linares que por algo se ha de empezar sino de la provincia lo mismo que va a ser una punta de lanza la construcción del del complejo deportivo olivorena en Jaén va a transmitir una imagen de modernidad y de vanguardia de lo que es la provincia pues lo mismo es lo que estamos pretendiendo en este caso se trata de algo que requiere una que está en estado de emergencia por un lado que estáis viendo que se está cayendo el muro pero no se está cayendo desde que entramos el equipo de gobierno actual lleva muchos años cayéndose ese muro y hay más por eso es la firme voluntad de acometer esto y por eso es esa satisfacción y esa alegría que tenemos realmente de que haya dado el paso precisamente tendiendo la mano la diputación para acometer en un 50% la inversión y la financiación necesaria para acometer estas obras necesarias que ya te digo que la idea es que no sea un mero trabajo de chapa y pintura sino que sea algo profundo a futuro que sea un plan plurianual en el que realmente podamos sentirnos orgullosos de un estadio que no sea solamente para un club que sea para todos los clubes que se dedican al mundo del fútbol en la ciudad y para tantos niños y tantos jóvenes adolescentes que practican el deporte y que queremos seguir practicando pero sobre todo eso que los trámites administrativos son largos se ha hecho y se está haciendo elaborando el proyecto de la reconstrucción del muro que no es coger un ladrillo sobre otro y ponerlo sino que requiere un estudio requiere la realización de un proyecto y requiere lo que más plazo a mí me sorprende que venga la sociedad civil en la administración que es el proceso de licitación de cualquier cosa y entonces estamos hablando de un proyecto de más de 50.000 euros que exige unos procedimientos y lleva unos tiempos pero se está trabajando precisamente desde el mes de febrero antes de que entrase la pandemia que acordonamos la zona para evitar males mayores y desde ese mismo día nos pusimos a trabajar pero los tiempos y los plazos son los que son o sea que tampoco el campo lo tiene encomendado el ayuntamiento al club y que son ellos los que se encargan del mantenimiento o se deberían encargar del mantenimiento pero bueno nosotros estamos para ayudar al club en todo lo que haga falta y ha habido otras prioridades han tenido que afrontar un ERTE que no le voy a echar la culpa al club porque sé que las dificultades económicas y la disponibilidad económica que ha habido y las emergencias que ha habido en estos momentos han sido muchas para estar centrado en ellas en vez de a lo mejor en eso que no digo que por ello que sea menos importante El equipo de fútbol el club deportivo Linares nos irá trasladando la planificación y la temporalización de las actuaciones porque ellos son conscientes de que no se puede acometer porque sabemos que en estos momentos está habiendo otras necesidades pero sí también nos urge acometer estas actuaciones porque también van a ser generadoras directas e indirectamente de empleo en la ciudad que es algo que también nos preocupa y debería preocupar también en ese sentido y estoy seguro que es así a la diputación de la ciudad